Las locas matan, las cuerdas se atan, que me matan y por locura te se matan repotadas Gracias a todos los plantas que estás estigmatizada, sabes como la verdad, lo más normal Con la vereda del frente muerto paladera, la vereda ya se siente entre esta sociedad La sociedad sin piedad, de humanidad sin mundial, de un que no pasa, de otro que de atrás Traspasando tu barrera, en un barco que fue la actitud que libera Si vienes más allá de lo que miras, solo imagina, respira Traspasando tu barrera, en un barco que fue la actitud que libera Si vienes más allá de lo que miras, solo imagina La vida me pasa la cuenta, invento lo que me atormenta Y si se quiera, hoy día la cuenta, de seguro sobrepaso, todo limpio y de frecuencia Si vienes más allá de lo que me atormenta y claro, la pasada ya cayó de su manzano La madurez llega tarde o temprano, es mi deber, no te acarre, que me coma loco, esa no ya sabrá El que se pudre queda enterrado, no es cerrado, la respuesta y su borrón que ha marcado Si vienes más allá de lo que me atormenta y claro, no es cerrado, 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 no es cerrado Traspasando tu barrera, en un barco que fue la actitud que libera Si vienes más allá de lo que miras, solo imagina respirar No es cerrado, 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 no Bueno, eso fue un poquitito de nuestra música con todo el cariñito, con todo el respeto posible sin la intención de ir tomando a nadie, al contrario muchas gracias, aplauso espontáneo para poder lograr un poquito cambiar la voz pero hay derecho a mantener el viaje mientras se dirigen hacia sus vestidos y como también sabrán, se viene también la parte fome del show de que es pasar por supuesto pero por supuesto pidiendo una colaboración absolutamente voluntaria y si le pareció bonita y entretenida nuestra propuesta musical de manera autónoma andamos gestionando nuestra música a precio popular a mil pesos mi disco, a mil pesos el disco de mi compañero pero por hoy día tenemos la promoción el ofertón de los dos discos por mil quinientos si no tiene, podemos llegar a una conversación algún tren, algún campanaje, algo entretenido para no darle tanta importancia al dinero pero sí al trabajo y al esfuerzo musical así que eso, porque tengan muy pero muy linda tarde y ojalá nos volvamos a ver por ahí en alguna otra oportunidad aquí nos vemos con ... todo el primero y Gracias.